¿Puedes ser feliz sin tener amigos? El 15% de los hombres jóvenes estadounidenses declaró no tener amistades cercanas, lo cual contrasta de manera alarmante con el 3% de la década de los 90. Si la amistad te preocupa y te ocupa, estás en el lugar correcto. En este video aprenderás qué es el estado de vida minimalista y si puede aplicarse a la vida social, por qué se ha producido una notable decadencia en la amistad, los 6 costos a pagar por tener amigos, los 5 daños que te producen los malos amigos y sabrás si es posible ser feliz sin amigos. Quédate hasta el final porque también te revelaremos los beneficios de tener amigos saludables. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el estado de vida minimalista? ¿Se puede aplicar a la vida social? El minimalismo hizo su entrada triunfal a nuestras vidas a través de la decoración de interiores. En un intento por brindar una solución definitiva al desorden, al problema de la acumulación de pertenencias y a la limpieza, se propuso amoblar y decorar nuestro hogar con lo mínimo indispensable. Más adelante, este estilo de decoración se expandió a otras áreas de nuestra vida, como el consumismo. Las personas que lo adoptaron decidieron, más allá de sus posibilidades económicas, comprar lo que realmente necesitaban en vez de sumarse a la ola de comprar por comprar y convertir a la acumulación en un culto. Hoy se nos presenta una nueva forma de practicar el minimalismo, llevarlo a la vida social. Se trataría de seleccionar con cuidado, criterio y amor a aquellas personas que formarán parte de nuestro círculo de amistades, en vez de optar por tener el famoso millón de amigos que un día Roberto Carlos nos instó a conseguir. Quienes practican el minimalismo en la amistad logran consolidar vínculos más cercanos y de una calidad inigualable, porque una amistad verdadera requiere de mucho más que un like en las redes sociales. La decadencia de la amistad Richard Reeves, quien es el principal investigador de la Brookings Institution, ha dedicado años a indagar en la dinámica y en la importancia de las relaciones humanas. Entre sus conclusiones se encuentra la controversial afirmación de que la soledad es tan nociva como fumarse casi una cajetilla de cigarros al día, pero tener más de cuatro amigos cercanos podría resultar abrumador y estresante. Después del año 2020, las cosas no volvieron a ser iguales en lo que se refiere a la amistad, y si a ello le sumamos la movilidad geográfica, las rupturas de las relaciones y las extensas jornadas laborales, nos topamos de frente con lo que se ha dado a conocer como la decadencia de la amistad, lo que significa que cada vez nos cuesta más formar relaciones cercanas de amistad. En otras palabras, la amistad podría encontrarse en peligro de extinción, y los costos de la amistad podrían ser parte de la razón de que esto esté ocurriendo. Los seis costos de los amigos La amistad representa un valor altísimo en nuestra vida, por lo tanto, no es gratuita, y no hablamos de dinero, sino de otros activos que son mucho más importantes, ya que algunos de ellos no pueden recuperarse una vez que han sido entregados. En la actualidad, tenemos la costumbre de llamar amigo a aquella persona con la que tenemos una conexión virtual, a través de las redes sociales, lo cual ha llevado a trivializar una palabra que es mucho más que eso, es un concepto que engloba una entrega total y genuina, y estos son sus seis costos. Número 1. Conveniencia personal Solemos creer que la amistad es diversión, risa y pasar el rato con nuestros amigos, pero esto es tan solo la punta del iceberg de la verdadera amistad, la cual se trata de llegar a un grado de complicidad y entrega con nuestros amigos, en los que la conveniencia personal no tiene lugar. La verdadera amistad exige que demos nuestro amor a cambio de nada, porque el mero hecho de ayudar a nuestro amigo en su desarrollo personal debería ser la única recompensa que busquemos. Para lograr esto, es necesario que renunciemos a muchos de nuestros intereses, para dedicárselos al amigo que hemos elegido para compartir nuestra vida. Número 2. Tiempo Hemos llegado al recurso no renovable por excelencia. Podemos recuperar casi todo en la vida, pero el tiempo no se encuentra en esa lista. Tener amigos de verdad implica dedicarles tiempo y no meramente un saludo por las redes sociales, mucho menos en su cumpleaños. Las personas pasamos por muchos altibajos a lo largo de nuestra vida. Ya existen algunas caídas de las cuales es muy difícil repuntar, y es precisamente en esos momentos en los que nos damos cuenta de quiénes son nuestros amigos de verdad. Cuando un amigo está atravesando por una situación crítica, nuestro propio tiempo deja de ser importante, porque hemos adquirido una obligación moral para con ese amigo, y nos tocará estar a su lado para ser su apoyo y su guía para empujarlo a salir adelante. Por ello es que no podemos tener tantos amigos de verdad como creemos, o peor aún, como creemos que debemos. El grado de intimidad al que debemos llegar con un verdadero amigo, nada se parece a aquel con el que estamos acostumbrados a brindar a través de las redes sociales. Un amigo que se precie de tal sabe y recuerda tu fecha de cumpleaños, conoce a tu familia, tus miedos, tus sueños y tus emociones. Es muy raro que un amigo te lastime sin querer, ya que sabe muy bien cuáles son tus puntos sensibles, y cuida mucho de no tocarlos, porque lleva siempre en su corazón la intención de cuidarte en todo sentido de la palabra. Número 4. Comodidad. Si un amigo te llama a medianoche porque no puede dormir debido a la angustia o al miedo que está sintiendo, tendrás que ir. De lo contrario, solo estarás demostrándole, y demostrándote a ti mismo, que no eres más que un conocido con quien puede contar para tomarse un café y celebrar alguna que otra victoria. La comodidad personal, el quedarnos calientitos en casa una noche de crudo invierno, el mirar tres películas seguidas una tarde de sábado, son todas situaciones a las que tenemos que estar dispuestos a renunciar, con estoicismo, si queremos ser amigos de verdad de alguien. Número 5. Energía. Un amigo no solo requiere que estemos presentes físicamente, sino que nuestras energías estén puestas en él, ya sea para enviárselas para que atraviese con interés los momentos difíciles, como para que la destinemos en pensar diversas formas de ayudarlo cuando así lo necesita. Si eres una persona que reza, que eleva peticiones al universo, o que practica la ley de atracción, también deberás reservar un espacio para pedir por tus amigos. Así que ya te puedes ir haciendo a la idea de cuántos amigos verdaderos te será posible tener. Número 6. Amor. El amor bien entendido es otro de los costos que implica la amistad genuina. Amar a un amigo implica aceptarlo como es, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, respetar sus opiniones, aunque éstas no coincidan con las nuestras, ser empático, tolerante y compasivo con él. Y por sobre todas las cosas, estar siempre dispuesto a dar sin pensar, en recibir nada a cambio. En la amistad, un favor no se devuelve con un favor, sino con la alegría de saber que hemos ayudado a nuestro amigo a superar una etapa dolorosa para él. Los 5 daños que te hacen los malos amigos. Un estudio llevado a cabo por la UCLA, reveló que los adultos sanos que se vieron involucrados en experiencias sociales negativas, tal como una amistad o una relación de pareja tóxica, presentaron niveles de proteínas proinflamatorias más altos que la media. Estas proteínas son las causantes de enfermedades tales como la depresión, la hipertensión arterial, la diabetes, las afecciones coronarias, la arteriosclerosis y hasta el cáncer. Una amistad tóxica puede convertirse en ruinas antes de lo que piensas. Estos son los daños que puedes sufrir si no le pones fin a esa relación lo antes posible. Número 1. Incrementa tu estrés. Una amistad tóxica está en permanente competencia contigo y lucha por cambiarte, ya que quiere asegurarse de que su paso por tu vida te deje en inferioridad de condiciones. Sin darte cuenta, terminas involucrado en una lucha de poder sin el más mínimo sentido, porque tú solo has querido entablar una bella amistad. El resultado es que tu vida se llena aún más de estrés, como si no tuvieras bastante con tus problemas, para que alguien disfrazado de amigo venga a poner más peso sobre tus hombros. Número 2. Presión para encajar en el grupo. Cuando te involucras con un grupo de amigos con hábitos, aunque tú quieras permanecer al margen de sus actividades, recibirás constantes presiones para que cedas a sus exigencias. Si se trata de personas a las que no les importa tu bienestar, harán cualquier cosa para ponerte entre la espada y la pared, para que te vuelvas uno más del grupo, en todo sentido de la palabra. Recibir presiones todo el tiempo es desgastante, al punto tal que podrías terminar siendo víctima del próximo daño, el cual te describimos a continuación. Número 3. Adquieres hábitos nocivos. Por mucho que te resistas, llega un momento en el que debes tomar una decisión, o sucumbes a las constantes insistencias para convertirte en aquello de lo que tanto has luchado por rehuir, o bien debes ponerle punto final a la relación de amistad. Muchas personas adquieren hábitos fulminantes a una edad adulta solo para encajar en un grupo al que realmente no pertenecen. Piensa que somos el promedio de las personas con las que nos relacionamos de forma cercana. Por lo tanto, si compartes tu tiempo libre con personas que fuman, que llevan una vida sedentaria, cuyos pasatiempos son hacer scroll por las insensateces publicaciones en las redes sociales, que consumen comida chatarra y que beben más de la cuenta, pronto decaerás para convertirte en uno de ellos, y tu salud física y mental correrá peligro. 4. Te llevan a mentir Cuando un amigo se convierte en una mala influencia, es muy probable que te pongan el difícil aprieto de mentir, ya sea para ocultar algo que tú has hecho, para acompañarlo en sus fechorías, o para encubrir lo que él ha hecho. Cualquiera de las dos opciones es tremendamente nociva para ti y para tu reputación. Eres una persona honesta y sincera, por lo que no mereces entrar en una red de mentiras por alguien que no vale la pena. 5. Te desequilibran Las amistades peligrosas nos hacen caminar en la cuerda floja, con el riesgo permanente que eso implica para nuestras vidas. Esta tensión se va convirtiendo en una espada de Damocles en tu vida, ya que terminas desarrollando dos caras debido a la doble vida que llevas, y eso destruye el equilibrio emocional y mental que tanto trabajo te costó construir. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Puede ser feliz sin tener amigos? Existe una gran confusión entre la necesidad de interacción social y la necesidad de tener amigos para sentirnos felices. Si bien es verdad que como especie nos resulta imprescindible interactuar con nuestros pares para obtener ayuda, para que nos atiendan en el supermercado e incluso para subsistir, ya que necesitaremos de un empleo, de clientes para nuestro negocio, o de un corredor de bolsa para hacer nuestras inversiones de manera correcta, lo cierto es que no necesitamos amigos a tal nivel. El psicólogo Daniel Marston dio detalles muy precisos al respecto en su artículo ¿Por qué no necesitas amigos? publicado en el medio digital Psychology Today, en el que da cuenta de que no es la falta de amigos la que nos afecta, sino la percepción que de ello tenemos. De acuerdo con Marston, personas que cuentan con razones de sobra para autopercibirse como empoderadas, independientes y felices, tienen una pésima opinión de sí mismas por el simple hecho de no poder conservar amigos o porque se mudan de manera muy frecuente, lo cual les impide generar relaciones de amistad a largo plazo. Sin embargo, ha quedado demostrado que no necesitamos de amigos para ser felices, sino que la respuesta se encuentra en saber encontrar la felicidad dentro de la soledad. Una vez que lo logremos, nuestro dilema al respecto habrá llegado a su fin. Beneficios de tener amigos Número 1. Promueve la salud mental El aislamiento social provoca trastornos tales como la depresión y la ansiedad, algo que cuando tenemos amigos a nuestro alrededor, no suele aparecer, o al menos, sus síntomas no se recrudecen tanto como cuando estamos inmersos en una soledad que no deseamos. Por otra parte, tener amigos nos permite desarrollar habilidades sociales, imprescindibles, para tener una mente saludable, tal como es el caso de la empatía, la tolerancia y la compasión. Número 2. Brinda sentido de pertenencia Cuando formamos parte de un grupo de amigos en los que compartimos intereses y valores en común, se genera un sentido de pertenencia que le da sentido a muchas cosas de la vida. Muchas personas consideran la amistad más importante que una relación de pareja, e incluso que la propia familia, y una de las razones es precisamente el sentido de pertenencia que hace brotar en nosotros. Una amistad no se termina por celos, al menos no las amistades saludables, y tampoco existe el juego de poder que, lamentablemente, sí está presente en muchas parejas. Por otra parte, a los amigos tenemos la libertad de elegirlos, mientras que la familia ya viene predeterminada. Número 3. Aumenta nuestra confianza y autoestima La contención y el apoyo que recibimos por parte de nuestros amigos, nos brindan la confianza necesaria para sentirnos seguros, tanto de su amor incondicional como de nosotros mismos. Y esto es gran parte de lo que necesitamos para fortalecer esa autoestima, que tantas veces nos flaquea y amenaza con abandonarnos. Número 4. Previene enfermedades La amistad nos ayuda a prevenir el estrés, enfermedad que no se conforma con quedarse en nuestra mente, sino que se manifiesta a través del incremento de la presión arterial, de los trastornos digestivos y de las enfermedades cardíacas. Por lo tanto, al generar vínculos de amistad sólidos y genuinos, vas a estar colaborando con tu propia salud física y mental. Número 5. Proporciona contención La vida no siempre nos va a sonreír, sino que tendremos que pasar por duros momentos de cambios y de pérdidas, tanto de situaciones de vida, como puede ser un empleo o un matrimonio, como de nuestros entrañables seres queridos. Y puedes contar con la seguridad de que atravesar esos momentos en compañía de un amigo no tiene comparación a hacerlo solos. Si hay alguien a tu lado para contenerte y para mostrarte que hay vida después del dolor, no sentirás los estragos del desamparo, y eso no tiene precio. La amistad no es una necesidad, sino una decisión. Si decidimos bien, tendremos amigos para toda la vida, y eso nos llevará a vivir mejor, porque contaremos con alguien que nos apoyará en nuestros sueños, que nos alentará a salir adelante cuando flaquemos, y que celebrará con nosotros nuestras victorias. Pero debemos estar dispuestos a ser recíprocos en ese vínculo, y a renunciar a lo que haga falta para estar presentes cuando nos necesiten. ¿Ya sabes a quién vas a darle semejante nivel de entrega? Esta decisión podría cambiar tu vida para siempre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíales el enlace a tus mejores amigas, para que también sepan si se puede ser feliz sin tener amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.